En el marco de las festividades de noviembre en Oaxaca, el Museo de los Pintores Oaxaqueños alberga una interesante exposición que se remotan a las calles de la ciudad de Nueva York. Vamos a ver la siguiente información. Dentro del contexto de las celebraciones del Novo en Oaxaca, en colaboración con el Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México, el Mopo presenta un proyecto de la escritora Carmen Bullosa, quien retoma los borradores desechados por el pintor fotorrealista Robert Nefferson. La caligrafía juega danzando con la forma ideada por una mente que desea poner orden y limpiar el espacio urbano, y lo armoniza de una forma sutil y fantástica. Los dos creadores juegan y muestran rutas artísticas prácticamente opuestas, lienzos de una serie llamadas Las Despechadas, en los que se insinúan algunas narraciones. El fotorrealismo y el latinoamericano rebelde miran a los ojos para zanjar diferencias, incluso en la afanosa vida de la ciudad. La exposición estará abierta al público en general hasta noviembre del año en curso, con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.